Vamos a empezar con un Deconstruyendo el Arte Distinto. El día de hoy toca a Cristian Vendallán, uno de los máximos embajadores del arte de la Amazonía. Voy a estar bastante expresiva con mis ojos. Ya que no puedo mostrar mi boca por la mascarilla pequeña. Pero bueno, hay que cuidarse mucho, obviamente. Recordarles que este es un programa sumamente orgánico en donde vamos a estar conversando junto con Daniel Jalponso, curador e historiador de arte de La Habana, Cuba. Ahí justo creo que lo veo conectado. Vamos a saltar. Y así mismo también colocar sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas y en la medida de lo posible vamos a ir respondiéndolas. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la expo? Bien, ya ultimando detalles, justamente colocando uno de los últimos vídeos. Ahora yendo para almorzar en un momento y ahí regresar para ya finiquitar con puntos y comas. Entonces, nada, en lo que vas caminando puedo ir comentando brevemente un poco sobre la vida y obra de Christian Mendayá. En realidad, ¿o quieres decir algo antes? Sí, empiezo con una breve intro, igual comentarles de que este programa es una conversación que tenemos Dani y yo, en donde Daniel abarca todo el background del artista, toda la parte de, digamos, de carrera artística, ¿no? Y desde mi lado yo abarco la parte comercial, de marketing, valores, dibujos, formatos, medios, ¿no? Y cómo es que comercialmente se mueve este artista. Ahorita mismo estamos justamente en la tercera temporada de nuestro programa que abarca la edición de Perú. Entonces, estamos empezando desde los artistas que están dentro de nosotros. Hemos hecho a Ramiro Yona, hemos hecho a José Luis Carranza también. Pueden encontrarlos en el IGTV. Y, pues nada, ahora empezamos con Christian Mendayán. Hemos hecho también Rembert y Aguarkani. Así que arranquemos. Así es, así es. Esta tercera temporada dedicada al Perú y que ya dentro de poco comenzaremos a abordar a los grandes maestros del arte peruano. Y por qué no, antes de terminar nuestra tercera temporada, seleccionar dos o tres o hasta cinco artistas contemporáneos, artistas jóvenes que debemos tener en cuenta y que debemos tener en la mira a la hora de tener presente siempre el arte del Perú. Y el día de hoy, como Brenda ya te estuvo anunciando, vamos a estar conversando sobre el gran, la gran persona multidisciplinar. Porque no es ni siquiera solamente artista, sino es un individuo, ser humano multidisciplinar que abarca muchísimas facetas dentro del ámbito cultural. Y eso es una de las cosas que debemos resaltar a la hora de conversar y hablar sobre Christian Mendayán. Un artista que nace en Iquitos en 1973. Y lo más interesante de Bendayán es que es un artista autodidacta. Es un artista que no tiene formación académica. Es un artista que no tiene una formación en cuanto a una escuela de bellas artes. Pero hay una corriente importantísima, no solamente acá en el Perú, sino a nivel mundial de artistas autodidactas que tienen una obra espectacular, una obra alucinante. Y Bendayán no se queda detrás. Porque vamos a ver cómo Bendayán no solamente es pintor, grabador, pintante, también es fotógrafo. Bendayán es promotor cultural, ha realizado muchísimas curadurías en sus proyectos, tiene varios escritos, tiene varias ediciones de libros. No solamente de su trabajo, sino de la Amazonía, que es una de las fuentes de inspiración de este artista. Y uno de los aspectos que más defiende Bendayán en toda su vida como artista y como gestor cultural. También ha dictado muchísimas conferencias sobre arte amazónico específicamente. La Amazonía para Bendayán va a estar desde que nace hasta el día de hoy, ya que él creció y vivió mucho tiempo en su juventud y estuvo viendo constantemente La naturaleza, la mitología, la cosmovisión de la propia Amazonía del Perú. A diferencia de Renberg, que estuvimos hablando en live, en la deconstrucción del avanzado pasado, Bendayán se va a acercar de una manera muy diversa al contexto de la Amazonía. Porque Bendayán, vamos a ver que él se inspira de sus propias fotografías. Él toma fotografías de la Amazonía, toma fotografías del contexto en el que él se inserta y eso luego lo traslada hacia la pintura, hacia su obra pictórica, grabado, dibujo. Y que además Bendayán es un gran maestro del color. A mí me sorprende el uso y el manejo del color en la obra de Bendayán. Una obra que, cuando nosotros podemos observarla, nos percatamos de que, si bien no hay un bagaje, digámoslo como de enseñanza, como de institución bella sartina o institución de artes plásticas, en realidad podemos ver un buen manejo del delineado, un buen manejo de los colores, un buen manejo de determinados elementos como la perspectiva, pero sí nos podemos percatar de que él se inserta dentro de esta corriente naif, dentro de esta corriente autodidacta, donde podemos insertar a grandes artistas internacionales. Vamos a ver cómo Bendayán rescata y pone en un primer plano un sector de la comunidad peruana, de la comunidad amazónica, que normalmente queda siempre relegado en un segundo y hasta un tercer plano. Y estamos hablando de la comunidad LGBTIQ+, y Bendayán rescata estos valores. ¡Brendi, una consulta! Me pregunto cuando entres a Ascensor... No, no voy a entrar. Me quedo acá. Tengo mi libro y todo. He venido preparada, no te preocupes. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien. ¡Primero lo primero! Así es. ¡Muy bien! Sí, yo decía... Mientras estabas caminando decía, me encanta por el ruido del medio ambiente, las construcciones de Miraflores de Lima, que es algo bien típico, y hablando de algo, de una pintura bien cotidiana, ¿no? Como es la de Christian Bendayán. Lo más interesante también de este artista, además de rescatar estos valores de la comunidad LGBTIQ+, de la comunidad de los travestis, de los transexuales, y los coloca, exactamente, los coloca en este primer plano, hace un llamado de atención a la sociedad limeña, una sociedad que todavía estamos como que, una sociedad bien cerrada a este tipo de temas. Y vamos a ver cómo Christian Bendayán es, lo podríamos considerar como un gran retratista de la Amazonía. ¿Por qué? Porque Christian Bendayán representa, esa obra me encanta, esa obra me parece alucinante, esa pieza. Porque vamos a ver cómo Christian Bendayán refleja un universo muy particular y desde una visión muy personal, en realidad. Christian Bendayán toma las fotos y luego esa fotografía es reinterpretada cuando es trasladada hacia la tela, hacia la cartulina donde va a realizar el dibujo, donde va a realizar el grabado. Es un gran cronista, Christian Bendayán es un gran cronista, donde él va a representar esta parte de la sociedad más humana y otra vertiente que es más vinculada a estos rituales mágicos religiosos del universo chamánico, de los chamanes, de la ayahuasca y de todo un conjunto de elementos que están relacionados con la Amazonía. Vamos a ver cómo él es un gran retratista, un gran cronista, y cuando digo retratista no es que se dedique a hacer retratos, sino retratista de captar la esencia de un segmento de la sociedad. Él marca un ritmo constante de vida en la Amazonía, un ritmo constante y las costumbres de la Amazonía, y cómo el hombre amazónico también incluso cambia su visión cuando se traslada hacia la urbe, hacia la ciudad donde cambia completamente el pensamiento de ese ser humano amazónico. Vamos a ver también, y me parece interesante, para seguir profundizando en la obra de Bendayán, hablar sobre indios antropófagos. Indios antropófagos me parece que es la muestra que resume no solamente el trabajo de Bendayán, sino el trabajo que él ha venido realizando en ese rescate y en esa puesta de valor de la Amazonía peruana, de la pintura amazónica en el Perú. Y lo más interesante es que en el 2018 el director Gustavo Buntis, Gustavo Buntis, gran creador peruano, presentan este proyecto al Instituto Peruano de Cultura, que ganan el concurso y indios antropófagos se traslada hacia la Bienal de Artes de Venecia en el 2019 en su edición 58. Y hay una frase que dice Christian Bendayán cuando están en Venecia montando la exposición, que él dice lo siguiente, este 2019, este es un momento, o este es el momento de que se hable del Perú, pero desde la Amazonía. Y me parece interesante esto porque esa frase va a resumir no solamente esta exposición que realiza en la Bienal de Venecia, que es una exposición multidisciplinar donde hay pintura, donde hay grabado, donde hay instalación, donde hay site específic, hay de todo tipo de manifestaciones y se cuenta. Ya no solamente vamos a contar o vamos a ver, o el público que asiste a la Bienal de Venecia pudo conocer un poco más del Perú, un poco más del Perú a través del arte amazónico. Y eso me parece importante porque la Amazonía, y Christian Bendayán los repite y los repite en todas las entrevistas que él les realiza, la Amazonía no tiene dueño. La Amazonía es tierra de nadie. La Amazonía está para explotarla en el buen sentido de la palabra, explotarla culturalmente, explotar y explorar cada uno de los artistas desconocidos que se insertan en este territorio del Perú, que en realidad nos muestran la otra cara de la sociedad peruana y que se puede contar a partir de cada una de estas creaciones, creaciones autóctonas, creaciones originarias, creaciones únicas, creaciones irrepetibles, que podemos encontrar no solamente en la Amazonía, sino también en la obra de Christian. Y ahí estamos viendo esta serie de mariposas indígenas, creo que se llama la serie. Esta de aquí, ahora te confirmo. Mariposas del Amazonas. Mariposas del Amazonas es una serie de Bendayán donde él, metafóricamente, la mariposa pasa y transita por un proceso de crecimiento, de desarrollo, de evolución, y ahí él inserta al hombre amazónico. El hombre amazónico donde ya aparece como una mariposa, aparece como ese animal, como ese insecto bello, hermoso, que va a cumplir una misión determinada dentro de la flora y la fauna. Pero acá Christian Bendayán sustituye a la mariposa por estos personajes desprotegidos, por estos personajes que como la mariposa está en un capullo para poder hacer la metamorfosis, vemos como estos personajes de la comunidad LGTBI, de la comunidad transexual, de la comunidad de los travestis, tienen que estar y protegerse a través de, y a partir de una coraza que es lo que los protege. Una coraza que en algún momento de la vida pueden y podrán extender sus alas como fieles mariposas, como bellas mariposas, como estamos viendo acá en esta representación de la obra de Christian Bendayán. Metafóricamente me parece espectacular, y en realidad la obra de Bendayán ha evolucionado tanto, desde sus inicios hasta el día de hoy, que es espectacular. La primera vez que yo vi una obra de Bendayán no fue en Perú. La primera vez que yo vi una obra de Bendayán fue en La Habana, en la colección del embajador de Perú en Cuba. Fui a una cena con el embajador de Perú en su residencia, y lo primero, sin mentirte, entras a la residencia y la primera obra que ves es una obra de Christian Bendayán. El embajador de Perú en Cuba tiene tres obras de Bendayán, dos de la serie Blancas, que son blancas completamente, el funeral blanco que es hermosísimo, lo vi en La Habana, está en La Habana actualmente. El Cristo de Bendayán también se encuentra en La Habana. De hecho, el modelo de esa obra, porque Bendayán utiliza modelos reales. Que eso también es lo que hace que la obra de Bendayán, nosotros cuando la apreciemos, nos sentimos identificados con estos seres, identificados con estos individuos que se encuentran en las obras, porque son personas reales. No es un imaginario inventado, sino es un imaginario real. Bendayán va, toma las fotos y, por supuesto, ya después comienza a jugar entre los representados y comienza a jugar con los fondos y con algunos elementos iconográficos de la misma Amazonía del Perú. Son obras que oscilan entre formato mediano, formatos grandes, que eso también hace que Bendayán pueda explayarse en cuanto al tratamiento anatómico de cada uno de los personajes que él representa, porque los puede representar incluso hasta en tamaño real. Lógicamente, como podemos ver ahí, hay sus imperfecciones anatómicas, pero es que a Bendayán no le interesa. A Bendayán lo que le interesa es transmitir una historia, transmitir un concepto, transmitir una ideología, porque la obra de Bendayán es una obra que puede rozar con algunos aspectos de prejuicios, con algunos aspectos de ideologías, que al Perú. Y no solamente al Perú, sino siento que a América Latina. Somos una sociedad de mente cerrada. América Latina es una sociedad, de manera general, de mente cerrada, y yo siento que el arte, y el arte de Bendayán es lo que nos va a permitir que el individuo, que el individuo latinoamericano poscolonial, el individuo latinoamericano con un pensamiento cerrado, pueda comenzar a abrir poco a poco su mente. Bendayán utiliza acrílico y óleo. Utiliza más acrílico que óleo, pero André, sí, utiliza acrílico, sobre todo en sus obras. Rara vez podemos ver a un Bendayán utilizando óleo. Por eso vemos esa planimetría en el color, por eso vemos el uso del color y el gran manejo de los contrastes entre cada uno de estos cromas. Hablar de Bendayán, bueno, imagínate, y Brenda, bueno, tenemos la suerte de conocerlo, de hablar con él. Yo he estado en su taller en Miraflores, no sé si todavía seguirá con su taller ahí en Miraflores por Reducto, no sé si seguirá por ahí. He tenido la suerte de ir en varias ocasiones, conversar con él, porque además Bendayán es un intelectual, pero en mayúsculas, un intelectual que puedes estar horas, días, semanas, meses, hablando con él sobre un tema determinado, sobre su propio trabajo o sobre cómo se comporta el arte amazónico del Perú, y la verdad aprendes un montón. Entonces yo siento que hablar de él, y también es un riesgo que nosotros en esta tercera temporada hemos tomado, porque en realidad ya no es hablar o deconstruir sobre artistas que ya han pasado la historia por su obra, por su trayectoria, sino que estamos hablando de artistas que están vivos, de artistas que entran a los live, nos conversan, nos felicitan, les gustan, nos dicen, oye, pudieron hablar de esto, me gustó cómo enfocaron este aspecto. Entonces, son riesgos que tomamos, pero bueno, la vida sin riesgo siento que no es vida, y entonces eso también, claro, eso es importante, y la verdad hay mucho para hablar, y sé que estamos contra tiempo. Tú me tienes que avisar el tiempo, porque yo acá no veo el reloj. Acá sí no veo nada. Sí, sí, sí. Tengo que avisarte. Igual ya llevo 25, 30 minutos hablando, el tiempo pasa rapidísimo, imagínate, así que también exhorto a que todos ustedes que estén conectados pueden hacernos preguntas, pueden comentar, si conocen algo de la obra de Vendayán, algún dato que necesiten saber, y bueno, después de haber dicho esto, de hablar un poco de la Bienal de Venecia, que siento que es como que el sumum de la Amazonía, del arte amazónico y del arte, propiamente dicho de Vendayán, porque hay como un cierre de ciclo en su trayectoria, hay un cierre de ciclo en su nivel artístico, y pues nada, Brenda, paso contigo para que nos hables un poco sobre exposiciones, colecciones, y valores de este gran artista, y aquí yo tengo mi espacio para siempre anotar todos los datos que tú nos conversas. Perfecto, entonces arranco. A ver, Cristian, definitivamente voy a recalcar un poco lo que había comentado Daniel, que sí es como un riesgo, pero en realidad, en mi lado personal, lo veo más como una exhortación a apreciar y a ver, y a mostrar, a dar visibilidad, el cuánto talento es que nosotros tenemos en nuestro propio país, y literalmente, o sea, cercano, ¿no? Exacto. No hay que ser tan ajeno a lo propio, no hay que ser tan alienado a lo propio, hay que reconocer, y hay que apreciar, y por qué esperar a que sean póstumos cuando al final puedes tener ese goce, ese disfrute, ¿no? Y claro, nosotros habiendo tenido, o sea, podemos recordar, traer a la memoria los momentos con Tola, o podemos recordar gente que había comentado en los lives, o en el IGTV, de que se acordaban cuando había pasado o en su Mercedes negro, y le habían parado porque había un artista que lo había visto con su lienzo, y le estaba preguntando qué cosas no le iba a pintar, o sea, ¿por qué esperar, ¿no? A reconocer el valor, el talento del artista cuando nos tenemos con nosotros, o sea, José Luis Carranza tiene 42 años, Rembrandt y Aburkani tiene 38, o sea, no recuerdo más, o sea, 27. Sí, entonces, yo creo que es por eso, ¿no? Es una exhortación, y es un planteamiento en donde, sí, definitivamente, por ahí, o sea, seguimos aprendiendo, todo el mundo sigue aprendiendo, el más sabio hondo sigue aprendiendo, entonces es como ridículo el dárselas de ínfulas de, ¿no? Pero sí, bueno, un poco, hablando acerca de Cristian, precisamente, creo que realmente sí lo has definido muy bien, es intelectual, ¿no? Algo que disfruto mucho de hablar con él es de música, de realmente puedes quedarte horas y horas y horas conversando, y cuando conectas con él, conectas, pero así de una forma como muy particular, muy singular, ¿no? No es algo como que la cotidianidad no lo podría denominar de esa forma, ¿no? si no es como tienes una muy buena conversación profunda, de acuerdo a lo que vaya a ir decantando, ¿no? Definitivamente, él viene a ser uno de mis referentes con quien, por ejemplo, he conocido la obra y el que me he contactado con Graciela Arias, de quien estamos incorporando a la exposición justamente que vamos a inaugurar la próxima semana, yo había visto obra de ella sobre las pinturas sobre machetes, pero es una enciclopedia, este chico es una enciclopedia del arte amazónico, por eso que yo muchas veces digo que es como uno de los embajadores del arte amazónico, y también quien me comenta o me presenta obra de él es Roberto Asconia, él me comenta justamente el enlace porque yo empiezo a ver obras hace yo como cinco años atrás más o seis años atrás, y yo digo, este estilo lo he visto en otro lado, y le comento justamente acerca de una exposición que se hizo en la Miroquesada, en la sala Miroquesada, en el municipio de Miraflores, y me acordaba de estos grandes lienzos, ¿no? un formato grande, de estas mujeres que eran un burdel en Iquitos, ¿qué pasa? la vida nocturna, ¿no? es bastante, hay mucho erotismo, hay mucha sensualidad, ¿no? Sí, muy activado. ¿No? O sea, hay que denotar eso porque es algo que es parte de, es parte de la vida en Iquitos, en la Amazonía. Entonces, yo creo que eso, él también ha vivido mucho de la vida nocturna, tiene amigos, o sea, ha retratado a los amigos en las mariposas, por ejemplo, en la serie que les he presentado, son sus amigos, hay gente que es conocida, o sea, ese vivir de contacto, ¿no? para con otros que al final terminan siendo parte de él también. Yo creo que se connota y se presenta en la forma en donde está retratando ese personaje, cómo lo ve, pero ve más allá, ¿no? Cristian creo que, o sea, hablando de un lado marquetero o comercial, que ha trabajado y ha desarrollado de diferentes formas, ¿cómo es que puede promover y dar visibilidad a artistas y tanto al arte amazónico? Exacto. Esto es lo que me parece más importante. Esto es uno de los factores más importantes. Y antes que continúes, porque hay una frase muy, muy, muy así de la voz popular, se utiliza mucho en Cuba, y que puede funcionar mucho para la vida nocturna, en la selva. Siento que el individuo de la selva tiene sangre caliente. O sea, yo no he conocido a una persona que provenga de la selva que no tenga sangre caliente. Entonces, eso es lo que representa, eso es lo que representa Ben Dayan también. Ese erotismo, ese elemento sexual, que parece muy bien representado, muy bien elaborado en su obra. Sí, la verdad es espectacular. Y también como es que le incluye todo este color, ¿no? Porque también, o sea, tienes una línea cuasiquita, de alguna forma. Y hay algo ahí que me nota que me usa estos fucsias, con estos turquesas, con también el sincretismo entre, por ejemplo, los, los, ¿cómo se llaman? Los cerámicos. Esto, por ejemplo, que se lo mostró, le has pasado al embajador alemán, porque esto es de Alemania, el embajador no podía creerlo, y al final era como que, sí, sí es alemán. Y le sacó la marca y dijo, oh, sí es alemán, literalmente. Y, porque, en la época, ahorita no recuerdo qué año precisamente, pero hubo mucha, 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 migración, migración exactamente a Europa. Y, asimismo, es lo que hace, presenta, debe ser, debe ser 18, siglo 18, 19, en un periodo republicano, debe ser. Aquí, en esta forma, por ejemplo, ¿no? También está haciendo un símil, digamos, de cómo es que usa un marco, refiriendo a estos cerámicos, ¿no? Y adentro está toda esta vida, ¿no? Específicamente, claro, nocturna, ¿no? Con, con los diferentes conocidos, porque, o sea, cuando él me ha hablado acerca de obras específicas, me dice, claro, él se llama tal, y es mi amigo, y, me acuerdo, cuando nos vimos este, este día, tal sitio, específicamente, o sea, y empiezas a escuchar los relatos también, que eso también suma mucho, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque también, o sea, como blogger, nosotros también manejamos parte de un portafolio específico, y, de ahí voy a hablar acerca de valores, de medios, ¿no? De formatos, que hay disponibles también, pero, eso, para nosotros es, nos sirve mucho, 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 ¿no? como información, para poder continuar estudiándolo a él como artista, entonces, creo que es, eh, muy importante, el, el empezar por ese lado, recalcando, qué cosa es lo que se ve, qué cosa, cómo es, por lo que yo les digo, es cómo lo presento también, de alguna u otra forma, ¿no? Son como highlights, como elementos a resaltar dentro de la obra del artista, y, y es un continuo aprendizaje, ¿no? Constantemente estamos aprendiendo, y, y, y enhorabuena de que, claro, tenemos, lo tenemos a un, a un texto, ¿no? De, de distancia. Otro tema es que, claro, cómo es que él promociona el grupo de artistas de la Amazonía, y cómo es que saca adelante y, y, digamos, no habla solamente de territorialidad de Perú, sino que también hace, hace con conciencia social. Hace, será el mes pasado, recién se lanzó el, la miniserie, de diez episodios, en donde se hace justamente como parte del programa de Bicentenario, me parece que es, específicamente, y se coloca en esta miniserie, se llama Amazonas y mitos, ¿no? Y es para justamente hablar acerca de la Amazonía, con diferentes pinturas, con diferentes gráficas, pero de una forma muy, muy, muy amigable, y hasta con un kit específico para niños, también de hacerlo mucho más dinámico, y ahí con muchas justamente, incorpora, perdón, justamente obras de artistas de la selva, y también artistas, por ejemplo, como Harry Chávez, que es de Lima, pero abarca, ¿no?, muchas de sus referencias, de acuerdo a la cosmovisión antinamazónica, ¿no? Entonces, eso de ahí, eso no lo puedo decir como si fuera, o sea, como no está, ¿saben qué? Es como que no es egocéntrico, de alguna forma. Porque lo que está haciendo es pensar en colectivo, lo que está haciendo es empujar a su comunidad, y me encantó el lema que usaron dentro de esta miniserie, porque era, vamos a hablar desde la perspectiva de la Amazonía, ¿no? No es que alguien de Arequipa hable sobre la Amazonía, ni alguien de Trujillo hable sobre la Amazonía, ni alguien de Lexangelo, no, es de los mismos locales, ¿no? De nosotros mismos que comprendemos ellos. me vi los 10, pero así, volando. Me encantó el de Yanabuma, de verdad se los recomiendo muchísimo. Sí, es muy bueno. Pueden entrar en la website del Bicentenario, ahí se encuentra justamente. No está disponible para el extranjero a la fecha, ¿por qué? Porque se va a empezar con una campaña ya de acuerdo a las embajadas, embajadas de alrededor del mundo, embajadas de Perú, alrededor del mundo, igual van a empezar ya a compartirlo, que eso me parece excelente. Pero eso es algo, lo último que han lanzado, ¿no? Que creo que, creo que, te mandan saludos, qué lindo. Que creo que es muy importante como parte de la carrera del artista, pero parte de la carrera del artista como gestor, como promotor, porque eso es lo que hace realmente un verdadero líder. Exacto. Entonces, mueves, promueves, promueves inyectando, ¿no? Moviendo el resto, congenitizando. Y para eso es un arte, o sea, es un artivismo. Es un artivista. Ahí está, eso es. Exactamente. Yo estoy a ver como un artivista. ¿No? Luego, yéndonos a parte de lo que me había mencionado, que creo que, claro, es un sumum, pero es uno de las cúrpidas, digamos, ¿no? Donde marca también un hito, digamos, es la participación en la Bienal de Venecia. El libro que les estaba presentando es justamente el catálogo, el catálogo que se mostró, ¿no? Y que fue parte de la Bienal de Venecia. Ya les estaba presentando diferentes series. ¿Está disponible en Blockart el catálogo? Este catálogo creo que no tenemos a la venta. El que tenemos a la venta es el libro Amazonistas. Igual voy a consultar. Voy a consultar. Consultale y por fin me guardas uno. Dale. Dale. Hay, a ver, los formatos de Christian, tienes grabados, tienes collage, tienes collage digital, hay impresiones, hay de todos valores, de todos los valores. No hay acá de que, ay, no, que solamente es súper, hiper, sumamente valioso. Tienes de todos los valores. Entonces acá no hay excusas. Y de ahí también tienes formatos grandes, medianos, formatos ya grandes, formatos que por ejemplo fue el que se presentó en la Bienal de Venecia, que es acerca justamente de esta serie Indios Antropófagos. Ahora voy a mostrarles. Este óleo, la mayoría, algo que sí quería mencionar y recalcar es que sí, en este catálogo tenemos bastante presencia de óleos, aurelianos, no tanto acrílico. Pero esta obra de aquí que mide cuatro metros y medio, cuatro metros y medio, está hecha sobre metal, por eso es que ven estas tuercas. Cada una de estas son planchas de metal y han sido pintadas con óleo. Entonces son cuatro metros treinta y ocho centímetros de largo. Es gigante, ¿no? Y yo me acuerdo haberle preguntado a algunos, algunos, ya volví, me acuerdo haberle preguntado a algunos clientes, coleccionistas que habían viajado, gente que había visitado la Bienal, y les pregunté si habían visto justamente la obra de Cristian Medallán y al toque sabían. ¿Por qué? Porque claro, también aparte fue como que un u, ¿no? O sea, cuando se presenta, se presenta, pero u, así como que te envuelvo, yo te envuelvo, te envuelvo no solo en mi mundo, sino en el mundo de la Amazonía, pero específicamente en la Raccaste, ¿no? El de Q, Q y más, ¿no? Entonces, pero igualmente también ha desarrollado distintos temas, porque por ejemplo, tenemos este otro que es un dibujo, que me parece que lo ponché hace un rato, de este chico que está amarrado, y pertenece a una serie justamente de plantas, ¿no? Él está amarrado, y justo está con un caucho, en la espalda, detrás, y otra que es del plátano, con una chica, de ahí hay otra que es de la ayahuasca, ¿no? También, con una mujer. Claro, elementos, elementos bien típicos de la misma Amazonía. Con el, con toda la venena afuera. Este, por ejemplo, es el que les comentaba. Jevia brasiliensis, este es del caucho, y un huitoto colgado. Bueno, obviamente, ¿no? La referencia es súper clara. O sea, ¿qué más se puede decir? Obviamente, por toda la explotación del caucho. O sea, no hay mucho que contar realmente, más allá de lo que, por ejemplo, decir más que mil palabras, ¿no? Entonces, tiene así también, pertenece a la serie Flora Amazónica, y todos los títulos están en latín, ¿no? Por eso esta se llama Jevia brasiliensis. Este aquí es un óleo sobre papel. Toda la serie fue una colección, pero también existen los prints en el libro de esta serie. Los prints, por ejemplo, están aproximadamente a unos mil doscientos dólares, aproximadamente, cada uno de ellos, ¿no? Luego, cuando tienes, por ejemplo, los óleos sobre metal que acabamos de ver de la luna de Venecia, sí pueden llegar a ser citas. O sea, sobre los cien mil dólares, ¿no? Pero igualmente, o sea, estamos hablando de un artista que tiene un súper recorrido, es joven, porque, digamoslo así, o sea, no es un artista, no es un miguel, es un término, no es término medio, pero no es como una promoción media, ¿no? Porque estás ya sobre los cuarenta y medio, y ya está. Entonces, creo que oscilan, ¿no? Tienes óleos, igualmente los collages, también no pasan de los cuatro mil dólares, óleos sobre lienzo, acrílicos sobre lienzo, también oscilan, varían de acuerdo a la medida, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la serie. Es una artista que igual está en diferentes colecciones, trabaja mucho, trabaja mucho en diferentes proyectos, como les mencioné, y por eso empecé recalcando ese lado, que si bien es, no es netamente comercial, pero sí lo es significando mucho en una mirada mediana y largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha hecho, justamente, es que mira lo interesante, cuando tú piensas en comunidad y lo que está haciendo, es revalorizando, poniendo en valor la obra de todo el grupo, de todo el grupo, de inclusive aquel que ni siquiera le puede caer, qué sé yo, ya son cosas accesorias, pero es como que que pertenece a esa región. Es como, o sea, pone en valor el arte de la Amazonía de una forma, con todo el trabajo que conlleva, ¿no? Y que hace. Entonces, realmente yo les recomiendo mucho, mucho, mucho que vean esta miniserie de Bicentenario, que es lo último que se ha lanzado, lo último. Me parece que coloqué el intro, digamos, de este proyecto en hace dos noticieros y ahí sale el link. Pero sí, estoy segura que se llama Amazonas, mitos y leyendas. Y bueno, eso, eso básicamente, no sé cuánto tiempo me queda, porque igual... Bueno, ya van a ser la una, igual, igual empezamos a las 12 y 10, llevamos 50 minutos y igual hemos abarcado, hemos hablado bastante de la obra de él, de su trayectoria, de sus valores, de la importancia de la obra de Bendayán no solamente como artista, sino también como promotor, como gestor y reivindicador de la Amazonía, pues, del arte amazónico, la importancia que tiene la Amazonía para el Perú y como un llamado de atención para que le prestemos atención al arte amazónico. siento que Bendayán también ha rescatado una generación. Ahora nos toca a nosotros, Brenda, rescatar la nueva generación de artistas amazónicos, de artistas de provincia y pronto. Y eso se me acaba de ocurrir ahora y lo vamos a hacer. Oye, aparte que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta, la he pasado cuando tengo un post en el Facebook y le hablé con un par de artistas de Cusco y de Ayacucho, les dije, ¿puedes mandarme o avisarles, no sé, pues, a otros artistas conocidos que tengas para que nos manden portafolios? Y de verdad que no, no habían, no habían, pero porque no me los han mandado, porque no sé, tal vez no tienen listos los portafolios o tal vez, no sé, pero en serio, ahorita la exposición que tenemos, tenemos Arequipa y Ayacucho, fuera de Lima, y ya tú sabes que yo soy loca de descentralización, entonces es como que incluso en Lima, pero a mí me pica el cuerpo, porque yo, tenemos 24 provincias, o sea, ¿qué onda? Necesitamos más, 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 porque hay, hay, entonces es como, eso funciona como una especie de exhortación en realidad, ¿no? Entonces por eso yo un recalco cuando he colocado en las exposiciones como ciudades, tal vez como Ayacucho, Arequipa, Lima, pero para que no todo siempre sea Lima, porque si no, finalmente, y es algo que yo he escuchado también, ¿no? Es como, las provincias también sienten que es como todo es Lima, todo es el centro, o sea, todo es la capital, y por eso están en todas partes, ¿no? En todas partes del mundo sucede ese centralismo, esa centralización que debemos, debemos ir, erradicando poco a poco. Pero México, por ejemplo, mira cómo es que nos saca pero 10 vueltas en una, tiene como 4 ciudades que son mejor o menos allá, porque es como, literalmente todo tiene un movimiento cultural que de verdad nos lleva años luz, pero a eso tenemos que apuntar y a más todavía. Entonces, si alguien nos está viendo acá que no sea de Lima, por favor, mándenos un portafolio, artistas, contemporáneos, escultores, mándenos, contacte arroba blog-art.com o por diem a Daniel o por diem a Blogger Perú y estamos abiertos, si no, pasen la voz, pasen la voz, porque de verdad que existe talento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Así es. Así es, entonces nada, recordar las muestras, nos vemos. ¡Gracias!